Este Ministerio de Desarrollo Social continúa con la política de vulnerar los derechos de los trabajadores, trabajadores que están en negro, situación totalmente irregular, anticonstitucional, y no solo eso, sino que también vulnera los derechos de aquellas familias y menores a los cuales se atienden en esta institución. Estamos ante un caso de una trabajadora psicóloga que fue despedida en forma arbitraria, que estaba en sistema de beca, por no coincidir esta delegación con una estrategia elaborada, estamos hablando de una situación muy delicada de restitución de menores en la familia, a la madre, en el caso por presiones externas, y la justicia falló obviamente en este caso coincidiendo con lo que se había planteado desde la profesional, que para eso justamente pone su ciencia y su saber al servicio de la población, y sin embargo, a pesar de que hizo la justicia, vuelvo a decir, Juan José Deco, que es el responsable de esta institución, toma la decisión de echar a la trabajadora. Entendemos que acá hay una cuestión que hay que preguntarle a él, por qué por presiones externas, donde el abogado y la parte obviamente del padre que no estaba coincidiendo con el fallo judicial, terminó generando, primero, que se desafecte de la situación a la trabajadora, pero generar una situación de castigo con un despido totalmente sin explicaciones, vuelvo a decir, en forma irregular, nosotros exigimos las explicaciones del caso, y acá lo que vemos es una situación de apriete que no solo a esas trabajadoras, sino al resto de los trabajadores que están condicionados a estos políticos de turno, que no tienen formación, que no tienen capacidad, que son totalmente nefastos a la hora de implementar políticas a favor del pueblo y los trabajadores, esto también incluimos al ministro Arroyo. Una situación que también se viene dando con delegados y con representantes de la Comisión de Ate, que también han llevado adelante luchas en las cuales también se han pedido sanciones disciplinarias, a pesar de violar todas las leyes laborales, de violar todas las leyes constitucionales, volvemos a decir, gravísima la situación que tenemos que denunciar, los trabajadores pedimos la reincorporación inmediata de la trabajadora, y pedimos también la renuncia del delegado de ECO por llevar adelante estas situaciones de apriete que solo vulnera, vuelvo a decir, no solo a los trabajadores que están ahora condicionados por este político de turno, sino también a la población a la que es necesario darle soluciones. Con situaciones muy delicadas, con vulnerabilidad de todos los derechos de los menores, de los adolescentes en riesgo, de las familias que no tienen posibilidad de poder salir adelante con situaciones graves, porque falta recurso humano, porque falta recurso económico para llevar adelante la situación, y esto claramente lo único que hace es empeorar las cosas. ¿Cuál va a ser la medida a tomar por Ate? Nosotros ahora ya estamos planteando iniciar un estado de asamblea permanente y movilización provincial, estamos planificando obviamente que no se puede seguir trabajando en estas condiciones, vamos a ir a un plenario provincial de delegados el día, la semana que viene, el miércoles, para justamente analizar las nuevas condiciones de lucha que vamos a implementar, pero bueno, en este caso puntual, acá hay un gran acompañamiento de todos los trabajadores y no vamos a seguir trabajando si siguen manteniendo estas condiciones hasta que no se resuelva esta recontratación y hasta que deje de haber este tipo de aprietes que lo único que hacen es empeorar la situación de la gente y de esta institución. ¡Gracias!